Largo Largo El cáliz Largo Ayúdame por favor Yo creo que Podríamos hacer otra cosa en vez del juego Este cáliz sagrado Tesoro familiar Siempre ha funcionado Hablar No hay más Con solo darle un trago Secretos No habrá Lo que se había callado Revelado Será Es un juego Que solemos jugar Los secretos se van A ventilar Tus demonios hoy tendrás Que enfrentar y estamos muy Feliz de al fin Y jugar Verdad es dura Los ancestros Van a acompañar Aun en el juego Que solemos jugar Solo falta que tú quieras estar Es la verdad Es la verdad Es la verdad Es la verdad Bueno Mi confesión Tiene la forma De un cuento de alas Había una vez Un hombre tan humilde Tan sencillo Tan maravilloso Que atesoraba a su mujer Y veneraba el suelo que ella pisaba Gracias Homero Pero un día Se le aparece un zorro Y este le entrega una rarísima caja Hecha de una rarísima madera Y cuero español Entonces El hombre le pregunta al zorro ¿Pero qué hay en esa cajita? Entonces el zorro le responde Nada importante Solo un pequeño secreto Pero eso sí Nunca Pero nunca deberías abrirlo Entonces el hombre se lleva la cajita a su casa Y su adorable esposa le pregunta Ay ¿Pero qué hay en esa cajita? Entonces Perdón Viví el momento Entonces el hombre Le dice a su querida No hagas tantas preguntas Todavía tenemos buenas cosas por delante Entonces Nunca abrieron la caja Y vivieron felices para siempre ¿Verdad desnuda? Ya volveremos a ti Ahora sí Turno de Merlina Paso Yo 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 Tienes razón Aquí tienes pelón Yo Estoy enamorado Ustedes se preguntarán ¿Qué puede saber del amor? Un tipo gordo Calvo Y de sexo dudoso Pero yo también estoy enamorado Lucas también ama Oh Lucas Eso es maravilloso ¿Y quién es? La luna La luna La luna Estoy enamorado de la luna Eso es tan hermoso Sí Muy normal Pero aún no se lo he dicho ¿Verdad desnuda? Las verdades No las puedo negar No va a negar Es la luna la que me hace soñar Y delirar Lo que digo es la pura verdad Es la verdad Desnuda Ahora sí Turno de Merlina No, 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 no No, 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 no La edad va antes que la belleza ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Qué fuerte! ¡Ah, tan fuerte! Bueno, les cuento que yo en un momentito estuve charlando con un mocoso por ahí que tal vez ustedes no conozcan. Y le dije que usara su tiempo con sabiduría. ¡Qué conchoa que soy! ¡Mírame a mí! Tengo 102 años, tengo un millón de enfermedades. Tengo clamidia, gonorrea, hepatitis A, hepatitis B, COVID-19, pirula del mono, VIH. Y el dengue también está fuerte, oye, qué horrible. Y otra enfermedad que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ah! El Alzheimer, pues, Dios mío. Y miren que yo no soy una caloca que anda buscando chibolos de 90 años por ahí. No, 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 no. Yo... Yo más bien ando en busca de cincuentones con lentes de amarillo, bien peinados, preparando para darle una mordida a la carne de la abuela. Ah, con confianza nomás. Estamos en confianza hoy. Ay, perdón, ya hablé suficiente. Eh, ¿verdad? ¡Desnuda! Ay, espera un ratito, espera un ratito. Pasa tu copa, pasa tu copa. Ay, me hice la picha y ya se manchó el calzón, carajo, mierda. Ay, ayuda, ayuda. Largo, me pasas un calzón después, ¿ya? Ay, ay. ¡Oh, por Dios! Tuvimos que haberte sacrificado hace años. Ahora sí, turno de Merlina. Ya dije que no. Papá, dile algo. Todavía tengo pesadillas con la cajita y el zorro. Largo. ¿El caliz? ¿Dónde está el caliz? Sí, con la poción sagrada Merlina va a cambiar. Pronto estará embriagada hasta pabear. Un poco de acrimonium la transformará. Atención que este juego va a explotar. Es el juego. El momento llegó. La, 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 la. Meli, es la verdad. La, 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 la. Si a la vecina, un desastre fatal. Es la verdad. ¡No! 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 Bien, como pueden ver, mi esposa no se siente muy bien, así que será mejor que nos vaya. Estamos en medio de un juego, así que cierra el pico y acomoda el culo. Alicia, ¿no me habías hablado nunca en ese tono? ¿Recuerdas cómo era antes, Walter? Cómo nos mirábamos el uno al otro. Cómo abandonábamos el restaurante en medio de una escena y corríamos a casa para hacernos el amor. Muchas veces ni esperábamos llegar. Y, ¡eh, mamá, mamá! Los padres también lo hacemos. ¿De dónde crees que saliste? ¿No lo recuerdas, Walter? Cuando éramos jóvenes y locos y el futuro no existía. ¿Qué pasó con el muchachos de su polo y banda de rock? ¿Alguna vez volverá? ¿Cuánto más tengo que esperar? ¡Dímelo, Walter! ¡Cuánto más tengo que esperar! Una mujer espera casarse y tener hijos. O sea, que su hombre vuelva al hogar. ¿Serán las seis? Las siete, tal vez. O darán las diez. Si no hay velas, solo dolor. No. ¿Cómo explicar? Una bebé. Siempre esperar el ardor que ya no está. No volverá ya nunca más. Solidad. ¡Ah! 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 Solidad. Siempre esperando y siempre extrañando Y desperdiciando el amor Siempre peleando y de besos bajando De cambias pagando Ya no Quiero reír Quiero llorar Sintiendo que todo es tan ruin ¡Esperador! Negro, triste, ración Veo sucio cuando llegué No, 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 no Esto es demasiado oscuro, incluso para nosotros.